Integrantes de la comunidad Juan Yanquileo de Freire se manifestaron frente a la dirección de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para exigir la aplicabilidad de compra de tierras para sus miembros. Los comuneros decidieron protestar aprovechando la presencia en la zona de la ministra de Desarrollo Social Janet Vega. Pese a no lograr dialogar con la secretaria de Estado, se ingresaron una carta a Conadi en busca del avance de una gestión que iniciaron el año 2007. Nosotros los presentamos hoy día acá con toda nuestra comunidad respecto a que Conadi ha tenido nula respuesta con respecto al tema de tierra. Los papeles ingresaron en el 2007, lo cual no ha tenido avance y desde el año pasado ya se ha empezado a manifestar, lo hemos empezado a manifestar más y hemos logrado, ojalá hoy en día los entreguen nuestra aplicabilidad, que tanto deseamos. La comunidad Juan Yanquileo está compuesta por 31 familias y según sus miembros quieren acceder a un predio contiguo a sus actuales viviendas, lo que les permitiría mejorar el acceso a locomoción y a agua potable. Porque tampoco es fácil llegar y salir del campo donde llegamos nosotros, nosotros no tenemos mucha locomoción para venir hasta acá, pero por un terreno nosotros tuvimos que llegar hasta acá, en un estanque lo vienen a dejar agua, y toda la comunidad, lo que vivimos nosotros allá, y está muy escaso el agua, tenemos río cerca pero no vamos a ir a sacar agua del río para tomar, para cocinar, porque no sirve. La firma del documento de aplicabilidad por parte de CONADI permitiría que la comunidad inicie los trámites para optar a tierras. De no sortear pronto este trámite, aseguran que insistirán en las manifestaciones.